¡Y otra vez para ti! ¡Cómplices del sabor! ¡Ay amorcito! Desde que te fuiste dejaste herido a mi corazón Ahora buscó el refugio en las cantinas y en el licor Para olvidar esta pena y dolor que dejaste con tu traición ¡Ay amorcito! ¿Por qué tenías que hacerme así? No entiendo por qué El amor es así cuando se ama y se quiere de verdad No paga con mal ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame a olvidarla! Ya no quiero estar refugiado en las cantinas y en el licor Porque no aguanto este dolor que hay en mi corazón ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame a olvidarla! Ya no quiero estar refugiado en las cantinas y en el licor Porque no aguanto este dolor que hay en mi corazón ¡Y otra vez para ti! ¡Cómplices pensadores! ¡Y otra vez para ti! ¿Y qué dice Julián Bartalés y Muchita Nahuél? Ay amorcito, desde que te fuiste dejaste herido a mi corazón Ahora busco el refugio en las cantinas y en el licor Para olvidar esta pena y dolor que dejaste con tu traición Ay amorcito, ¿por qué tenías que hacerme así? No entiendo por qué El amor es así, cuando te ama y te quiere de verdad, no paga con mal Ay Dios mío, ayúdame a olvidarla, ya no quiero Estar refugiado en las cantinas y en el licor Porque no aguanto este dolor que hay en mi corazón Ay Dios mío, ayúdame a olvidarla, ya no quiero Estar refugiado en las cantinas y en el licor Porque no aguanto este dolor que hay en mi corazón Leopoldo Ruiz, esta es tu inspiración Ay Dios mío, ayúdame a olvidarla, ya no quiero Ya no quiero estar refugiado en las cantinas y en el licor Palmera Record Estudios Palmera Record Estudios Y otra vez para ti Ay amorcito, desde que te fuiste dejaste Herido a mi corazón Ahora busco el refugio en las cantinas y en el licor Para olvidar esta pena y dolor que dejaste con tu traición Bueno, yo espero estar refugiado en las cantinas y en el licencio Bueno, yo estoy contigo...